Primero Primero, yo no pensaba en enamorarme, no creía en el amor, me había vuelto desconfiado y cobarde. Segundo, esa noche había mucho por hacer y un dolor de cabeza tenía mi mundo al bebé. Pero al fin de la rutina decidí escaparme, todo parecía normal de mañana y tarde. Y es que el destino hizo de la suya sin consultarme, que cuando decidí salir comiendo ya era demasiado tarde. ¿Quién iba a decir que el amor llega ahí de madrugada, entre dos extraños que no esperaban nada, que la casualidad en ese lugar abundaba? ¿Quién iba a decir que la felicidad cabía en su mirada, que un beso me devolvería la calma, que todo este tiempo estuvimos con personas equivocadas? Para ser sincero, ya me tenía que ir, pero algo en su sumisa mató mis ganas de huir. Música Música Yo no sabía de ti, al parecer ni tú de mí, donde estuviste todo este tiempo en que sufrí. De algún modo, ya estás aquí, te doy gracias por existir, pero ojalá lo hicieras más cerca de mí. Música Y es que el destino hizo de la suya sin consultarme, que cuando decidí salir comiendo ya era demasiado tarde. Música ¿Quién iba a decir que el amor llega ahí de madrugada, entre dos extraños que no esperaban nada, que la casualidad en ese lugar redundaba? Música 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 Música